Hoy os traigo un trucazo de dinero en GTA V Online para tener dinero infinito, sin ayudas, sin requisitos, para todas las consolas. Así que dale like y suscríbete para no perderte ningún truco y obviamente mírate el vídeo hasta el final para no perderte ningún paso. ¡Ey, ey! ¿Sabías que llega el mayor DLC de GTA V Online? Seguramente necesite mucho dinero en GTA V Online. Puedes chetar tu propia cuenta con dinero, nivel, todo comprado y mucho más en mi página web en el primer link de la descripción. Podrás dejar de ser pobre para convertirte en el más millonario, muy barato, tardamos un día en chetar tu cuenta y totalmente real. Link en la primera línea de la descripción. Y bueno gente, hoy os traigo un truco después de unos días que he estado un poco inactivo, pero os traigo este trucazo, ¿vale? No te vayas del vídeo porque es el mejor truco que hay actualmente, posiblemente lo parcheen súper rápido porque estos trucos no duran nada. Así que miradlo y hacedlo lo más rápido, ¿vale? Entonces, este es un truco bastante fácil, sin ayuda y sin requisitos, ¿ok? Así que eso chavales, si queréis chetar vuestra cuenta, estamos al 50% de descuento y ponemos el doble de dinero. Así que compra en mi primera línea de la descripción que está mi página web. Así que ahora vamos a iniciar con el truco que es un truco, como digo, sin requisitos, sin ayuda. Es bastante fácil porque eso es lo más importante. Entonces, dicho esto, vamos a hacer lo siguiente, ¿ok? Así que, bueno gente, ahora sí que sí, vamos a comenzar con este truco. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es meternos en GTA Online, como es obvio, y meternos obviamente a una sesión por invitación. Yo ya estoy aquí en una sesión por invitación. Quiero recalcar que necesitamos obviamente una misión de Leicester que nos lleve a la misión, ¿vale? A la actividad. Por ejemplo, yo tengo el Bogdan. Necesitamos una misión de Leicester, ya sea un atraco, ya sea lo que sea, eso no importa. Pero nos tenemos que meter por el móvil, ¿vale? Nos vamos a ir a la actividad de Leicester que nos haya invitado. En mi caso, me voy a meter al Bogdan, ya que es el que yo tengo, ¿ok? Y es por eso. Bueno, ahora simplemente pues veréis el proceso, ¿vale? Veréis aquí el proceso del truco, que es bastante sencillo. Bueno, estamos viendo aquí, ya una vez llegamos al golpe de Leicester, vamos a entrar, vamos a darle flecha derecha en mi caso. O si estáis en la casa o en el piso, le vais a dar igual para entrar a la actividad, ¿vale? Porque tenemos que meternos al menú. Este es el primer paso. El primer paso sería, en una sesión por invitación, nos metemos a una misión o a un golpe o lo que sea que nos invite Leicester. Yo uso el Bogdan porque es el que él me ha invitado y pues no es por otra cosa. Entonces, simplemente es por eso. Ahora yo, pues como veis aquí, me he metido, he parado para explicaros y, ok, entonces una vez ya nos metamos aquí, por ejemplo, yo estoy en Bogdan, sale ese nombre porque tengo el GTA en latino ahora mismo, pero es por eso. Nos metemos en la actividad de Leicester y ahora vamos a darle simplemente al círculo y X para salirnos, ¿vale? Nos tenemos que salir, nos tenemos que meter aquí, círculo y salir. No sé por qué no me ha dejado a mí salir ahí, pero le damos círculo y abandonar actividad. Vamos a estar abandonando la actividad ahora mismo. Bueno, una vez ya abandonamos la actividad, vamos a entrar justo en el móvil y vamos a ir al banco del MazeBank y vamos a tener que ingresar todo el dinero que tenemos en la mano, lo vamos a ingresar al banco. Yo ahora tenía 1.700.000 de otro truco que hice, pues lo ingreso al banco y como veis yo tengo aquí 30.000.000, no tengo mucho porque pues ya tengo todo GTA y por eso. Ahora lo que vamos a hacer es retirar 1.000.000, ¿vale? Vamos a retirar 1.000.000 y vamos a darle GTA Online y vamos a entrar aquí al modo creador, ¿ok? Vamos a buguearnos con el modo creador y con la actividad de Leicester. Entonces, ahora vamos a venir aquí al modo creador como veréis. Eso sí, necesitamos una cosa. Necesitamos tener una actividad aquí en el modo creador. Yo tengo una creada ya, una añadida, pues nos metemos a través del modo creador, cargamos una partida, le damos a probar, pero bueno, si no tenéis la partida la creáis que se tarda, no sé, un minuto en crear una captura o lo que sea. Nos metemos a la captura, le damos a probar y una vez nos metemos a la actividad en el modo creador, vamos a darle GTA Online, jugar a GTA Online y desde dentro de la actividad damos a sesión por invitación y se va a buguear bastante el juego, ¿vale? Se tiene que buguear bastante el juego justamente cuando ya desde dentro de la actividad nos metemos a una sesión por invitación. Siempre lo hacemos en sesión por invitación los trucos, ¿vale? Siempre, siempre lo tenemos que hacer ahí. Así que chavales, no os vayáis porque aquí ya queda poco para terminar el truco. No olvidéis de darle like y suscribiros para más trucos como este, ¿ok? Eso sí, las nubes son un poco lentas, pero una vez ya entramos a sesión por invitación tendremos que venir aquí a un ATM, a un banco físico, ¿vale? Tenemos que venir a un banco físico súper importante, ¿vale? Una vez ya venimos a un banco físico porque después le vamos a dar uso, vais a ver, vais a ver lo que vamos a hacer. Pues vamos a meternos aquí en el móvil y vamos a darle aquí, vamos a darle en retiro y pues vamos a darle aquí y vamos a retirar, ¿ok? Vamos a meter el millón que teníamos en la mano, lo vamos a meter el banco, ¿ok? Porque lo vamos a meter, ¿vale? El dinero que sacamos antes lo vamos a meter ahora y ahora lo que vamos a hacer es darle aquí, como veis en retiro no hay ya, ¿vale? Ya no hay nada que retirar, pero ahora lo que vamos a hacer es simplemente vamos a coger y vamos a hacerlo con 100.000, esta vez vamos a sacar 100.000, vamos a sacar a la mano 100.000 y vais a ver, ahora lo que tendremos que hacer es, nos salimos y nos vamos a entrar en el móvil, ¿ok? Sacamos 100.000 desde ahí para buquearnos con la máquina también, vamos a ir al MazeBank, menú principal, vamos a darle pues aquí en ingreso y vamos a meter los 100.000, vamos a meter los 100.000 dólares que es lo que tenemos ahí, ¿ok? Y ya lo metemos de nuevo, lo estamos metiendo de nuevo y ahora como tenemos cero, veréis, lo que vamos a hacer es en aquí un millón, en sacar un millón, nos ponemos encima de sí, vamos a ir a Option, vamos a entrar a Get Outline y justo cuando entremos a Creador spameamos la X, ¿vale? Justo cuando entramos al modo Creador spameamos la X para que también se acepte la alerta del banco, es decir, cuando le damos a sacar un millón, ¿veis? Nos ponemos encima de sí y spameamos la X en el modo Creador para que también se acepte lo que viene a ser el retiro de ese millón. Una vez estamos en el modo Creador en el menú, simplemente entramos a sesión por invitación y entramos a sesión por invitación y ¡pum! Cuando vayamos a entrar a la nube nos van a dar un millón por Rockstar por este bug. Así que chavales, como estáis viendo, si lo hacemos de nuevo este proceso nos van a dar otro millón. Este es un bug con un millón que nos da Rockstar Games. Hacedlo rápido porque seguramente lo parcheen antes de lo que vosotros os esperáis. Así que este es un truco fácil, un poco corto, pero sí que las nubes, la verdad, tocan bastante la moral porque son un poco lentas, pero en eso no hay problema, ¿vale? Gente en eso, ese no es el problema. El problema simplemente es que pues lo parcheen rápido. Pero así que dicho esto, si quieres chetar tu cuenta, puedes chetarla aquí abajo en la descripción. Puedes chetar tu cuenta de PlayStation y de PC. En Xbox también tenemos un servicio, pero no podemos chetar tu cuenta de Xbox por el momento porque ahora mismo no disponemos de ese servicio. Pero eso, si queréis comprar una guía para chetar cuentas, cómprala que está abajo en la descripción. Así que sí, ¡adiós! ¡Gracias!